Mi papá es súper gracioso, disciplinado, es buena onda, mi papá es un súper papá, muy simpático, es muy buena persona, es un muy buen papá, papá, te quiero mucho, nunca cambias por favor, creo que no se la digo mucho, papá, te amo, gracias por todo y aguantarme en la casa, por ser tan apañador, te quiero, papá, querí la raja. Feliz Día del Padre, te desea París.